hay películas que intentan mandar un mensaje, pero lo logran tan pobre por la narrativa que se pierde completamente, por lo que es mejor verlas como una historia sin una moraleja, eso le pasa a vecinos invasores, así que veamos que animales nos topamos en este filme, estas en city animal, tu canal de youtube donde conocerás de animales, por lo que suscríbete para aprender más de fauna, comencemos con el vídeo. esta fue una película producida por dreamwords, la cual se estrenó en el 2006, nos lleva de la mano por 2 tramas que se entrelazan, la primera es que un mapache llamado rj, está pasando hambre ya que no recolectó comida y cerca de finales del invierno se ve en la mala idea de robarle la comida a un oso llamado vincent, por azares de la mala suerte, toda la comida que había almacenado es destruida y el oso se quiere comer a rj, pero este llega a un acuerdo para recuperar todo su botín, casi al mismo tiempo varios habitantes del bosque despiertan del letargo de la hibernación y se dan cuenta que no acumularon suficientes provisiones, así que deciden comenzar a almacenar para el próximo invierno, pero se dan cuenta de que su territorio ha sufrido una modificación por parte del ser humano y han creado una zona residencial, al no saber que hacer se topan con rj, que los ve como un seguro para cumplir su promesa, así es como todo comienza con chistes, animales y humanos aterrorizados porque ven animales silvestres en sus casas, esta película intenta mandar un mensaje de que los humanos modifican el ecosistema y gracias a ello los animales se ven en la necesidad de meterse en los hogares, pero siento se pierde mucho el mensaje al volverlo todo tan caótico, aun así veremos que animales salen. al primero que veremos es bernie, un pequeño con caparazón, el líder de los animales del bosque, es muy desconfiado y muy planificador, el cual se trata de una tortuga, pero aquí cabe resaltar que es una tortuga terrestre y como el escenario ocurre en estados unidos, debemos encontrar una que viva en el bosque, sea terrestre y además en este país, resulta ser una tortuga de la florida, son bastante grandes y poseen patas enormes con pequeñas garras, llegan a medir unos 41 centímetros de diámetro y a pesar 4 kilogramos, son omnívoras, además llegan a vivir unos 40 años, en el invierno si la temperatura baja de sus estándares, estas hivernarán, además bernie, cae en el estereotipo de que su caparazón es una especie de ropa para que no se vean tan desnudas, un mito del cual puedes aprender entrando en la tarjeta. luego vemos unos insectos voladores, con un abdomen sumamente alargado, estas son libélulas o cabellitos del diablo, la verdad pasan muy rápido como para distinguir su especie, pero son animales muy interesantes, para empezar su ciclo de vida en su etapa de huevo y juvenil, están completamente en el agua, siendo animales muy impresionantes, ya que cuando son ninfas, al cazar proyectan la porción ventral de su aparato vocal como un arpón y empalan a los otros insectos, ya de adultos son voladores, pero siempre están cercanos a los cuerpos de agua, siendo muy veloces y continúan con sus hábitos cazadores. louis tiene una familia algo prolífica, compuesta de su esposa y 3 hijos, es un padre responsable que ayuda a cuidarlos, toda la familia tiene un pelaje compuesto de espinas y sus incisivos son enormes, se trata del puerco espinamericano, el roedor más grande de norteamérica, llegan a medir unos 90 centímetros, lo que más destaca de ellos es que su pelaje forma una fibra gruesa y puntiaguda, que se puede clavar y utilizan como defensa, contando con unas 30 mil en todo el cuerpo, consumen mucho material vegetal y sus dientes le crecen toda la vida, por lo fibroso de su alimento, se encuentran en preocupación menor. jamie es tal vez el personaje favorito de todos, es loco, nervioso y cada 3 segundos tiene que correr o hablar si no explota, es una ardilla, por sus colores se trata de una ardilla roja americana, estas presentan una cola esponjosa, su nombre puede causar confusión, porque son de color marrón cobrizo, además de ser excelentes escaladoras y comúnmente se meten a las casas, el problema es que tienen a roer los cables de luz, lo que es peligroso para todos, hibernan y llegan a medir unos 35 centímetros, se encuentran en preocupación menor. a rj cuando se le ocurre utilizar a los animales, un insecto se para sobre su cabeza y se ilumina, no es otro que una luciérnaga, son pequeños insectos voladores que tienen la facultad de producir luz a partir de la oxidación, por desgracia las construcciones urbanas causan que estén disminuyendo, ya que la misma luz que producen la usan para reproducirse y al colocar luces, las distrae y no pueden concluir su ciclo de vida. estela es un personaje femenino que todos los personajes le tienen miedo, esto por su habilidad dolorosa, además tiende a ser gruñona, pero de gran ayuda para desalojar un lugar, por su color y habilidad estamos hablando de que es un zorrillo, es de la especie de mofeta rayada, por los patrones que tienen la espalda y su distribución, son carnívoros que cazan diferentes animales más pequeños que ellos, además llegan a medir unos 77 centímetros, sumándole una cola peluda, se encuentran en preocupación menor y su habilidad más conocida es producir un liquido desde su retaguardia muy apestoso, aprende de esta habilidad muy curiosa en la tarjeta. dentro de una casa un gato da aviso a su dueña y comienza la cacería de brujas de los animales, este se llama tiger y es un gato doméstico, los cuales son una especie con muchas estirpes o razas, como lo quieran llamar, en el caso de este es un siamés, los cuales se originaron en tailandia, se le llama siamés, ya que antes a esta porción se le conocía como siam, los cuales convivieron con el rey y se le consideró un animal de la realeza por mucho tiempo, en general los gatos son animales muy queridos, con un comportamiento independiente, además muy territoriales, son solitarios pero por las personas se acostumbran a coexistir con otros congéneres. o si es un padre que avergüenza a su hija, ya que usa su comportamiento a cada rato, pero es un buen padre aunque sobreprotector, tiene una nariz ancha, orejas circulares, dientes afilados y una larga cola pelona, es muy fácil saber qué es, ya que se trata de una zarigüeya común o tlacuache, son de los pocos marsupiales fuera de oceanía, viven desde panamá hasta el sureste de los estados unidos, mide 94 centímetros, su col es prensil, además de que cuando están en peligro, éstas se harán las muertas, hasta producen un olor a muerto, te recomiendo ver su documental de la tarjeta para que aprendas más de ellas. durante sus visitas constantes a la ciudad, también se topan con un perro de nombre nouget, el cual quiere jugar, pero es tan grande y pesado que no controla su fuerza, es un perro de raza rottweiler, originarios de alemania, se emplean para guarda y protección, tienden a ser temperamentales y su tamaño de 96 centímetros de alto y un peso de 60 kilogramos, los hace muy intimidantes, algunos que son la mayoría, tienden a ser protectores pero muy buenos con sus propietarios, tiene una cabeza prominente, a esta raza se le estigmatizó mucho por una película del mismo nombre. hay una especie de villano y se llama vincent, es un enorme mamífero que hiberna, pero por culpa de rj pierde todo lo que junto, así que se pone rudo, podríamos decir que es un villano, por como se comporta, pero lo cierto es que fueron las circunstancias, se trata de un oso negro, es un carnívoro que solo vive en norteamérica, a veces llega a meterse a las poblaciones humanas por comida y eso puede ser muy peligroso, ya que se pueden sentir agredidos y reaccionar atacando, tomando en cuenta que miden hasta 3 metros y a pesar de 250 kilogramos, contando con enormes garras y colmillos, pueden acabar con la vida de una persona, cuando se acerca el invierno, tienden a consumir mucho alimento, siendo omnívoros, se encuentran en preocupación menor en una generalidad de su población. y por último tenemos a rj, un pequeño mamífero, muy listo, que hurga por todos lados, arborícola y tiende a ser manipulador, pero al final demuestra su gran corazón, está basado en los mapaches, lo que pocos saben es que también hay varias especies de estos, en el caso de rj es un mapache boreal, se le considera ladrones por varias razones, para empezar se meten a las casas y se llevan la comida, además el pelaje del contorno de sus ojos es negro, dando la apariencia de un antifaz de ladrón, son prosiónidos que miden 70 centímetros, presentan una cola que no es prensi, pero son sumamente ágiles en los árboles, además son omnívoros y una conducta de ellos muy curiosa, es que se les puede ver lavando su comida en el agua, pero no es así, para que aprendas de que realmente es lo que hacen, te lo dejo en la tarjeta. una película donde vemos animalitos del bosque que quieren sobrevivir, un paralelismo más o menos apegado a la vida real, eso es vecinos invasores y ahora sabes que animales salen, si te gustó el vídeo deja tu like para que podamos comer para vivir, muchas gracias a todos los miembros de youtube, suscriptores en twitch y patreons, ustedes son geniales y jamás tendrán una lesión por bailar quebradita, en esta parte les dejo el vídeo de madagascar, aquí aparecerá mi último vídeo publicado, suscríbete para aprender más de animales y pásate a mi canal citygamer donde conocerás videojuegos increíbles, nos vemos en un próximo vídeo.